Belén Intiago calienta motores para ser parte de un programa de competencias internacional. La maravita que actualmente está radicada en el Perú, aprovechó su visita a tierras ecuatorianas para, según dicen, derretirse como vela y volverse a formar. Al menos, esa información de que la chica reality había entrado al quirófano, llegó a nuestra sala de redacción. Aquí la tenemos a Belén Intiago, la vueltaza, por favor, recién salidita del quirófano, pero mírala, anda todavía con la tablilla ahí para que la plane completamente el abdomen, amiga regia. Ay, hola, ¿qué tal? Sí, nada, pues ya me hice un retoque ahí chiquito, chiquito. A ver, ¿qué nomás se hicieron? Te derritieron todo el abdomen como vela y te lo volvieron a formar. Dicen que te abrieron y te amarraron los músculos. No, no, para nada. Lo que pasa es que yo tenía el abdomen bajo por mi mala postura. Yo siempre tenía una mala postura por lo que he sido alta. Yo siempre como que me agachaba un poco. Entonces, siempre tenía el abdomen bajo abultado. Como si hubieses tenido hijos, pero nada que... Ya, 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 hacía ejercicio, sacaba el aire haciendo ejercicio y nada que me bajaba. Yo le decía al doctor, si se me formaron los dos cuadritos arriba, le digo, ¿por qué el abdomen bajo no? Entonces me hicieron examen y todo y el doctor me comenzó, me vio y me dijo que la grasa ya se había hecho parte del abdomen. Entonces, ya por más que haga ejercicio, no se me iba a bajar. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Eso es una lipo HD, pero es una pequeñita. O sea, no es mucho tampoco, solamente. Me dijo, ¿te marco de una vez? Le dije, no, no me marques porque ahí hay una marcación de los cuadritos. Le dije, no, eso no me haga. Yo no te lo quería decir, pero ya que te veo, tengo que preguntarlo porque como buena periodista tengo que venir a la fuente. Me dicen que por acá te retiraste biopolímeros. Eso es lo que se especula. ¿Es verdad o no? Ay, ¿cómo me voy a poner eso? No tengo, si es flaquita, si tengo hasta pompis chiquitas. No, pero se ve como que te has aumentado. Ahora sí parece como cuando te retiras una sustancia y te colocas otra. Si tuviera algo puesto, me doliera, pues gorda. No, para nada. Por acá no te abrieron ni te inyectaron. Ni cintura, ni nada, nada, ni nada, nada. Solo abdomen plano. Su futuro laboral es un gran secreto. Belén lo mantiene en un hermetismo total. ¿Regresas a un reality? Puede ser. Sí, regresas a un reality. Sí, posiblemente a un reality. Yo creo que las oportunidades, la vida, yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que tienes que aprovechar cada minuto que Dios te da, cada segundo, y aprovechar las oportunidades porque solo pasan una sola vez. El tren se va. ¿A un programa de competencias? Puede ser. Muy parecido al que tenemos en RTL, pero en Perú. Puede ser. Cintia Naveda, el club de la mañana.